Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Cualquier Destino. Mirad qué vistas tan bonitas tengo aquí detrás, por si no las reconocéis, es la ciudad de Bilbao. Bienvenidos a Cualquier Destino. En toda España, en general, hay mucha afición física. Pero aquí en Bilbao, además, está el Atlético de Bilbao, un equipo que suele ser muy querido y además tiene un campo bastante nuevo. Es el estadio de San Mamés. Pero yo creo que esto mejor os lo va a explicar David porque yo no soy nada futbolera y en cambio a él le encanta y estamos aquí básicamente por él. Estamos en el nuevo San Mamés. ¿Y el viejo? ¿Dónde estaba? No sé seguro, pero yo creo que estaba aquí y lo derrumbaron y aquí hicieron el nuevo. Pero no estoy 100% seguro. ¿Y quién juega aquí? Evidentemente, el Athletic Club. Yo no entiendo de campos de fútbol, pero he de reconocer que de los que he visto, este es muy chulo por fuera. Y por dentro, lo que he visto en la televisión y en fotos debe ser también bastante espectacular. Al final nos hemos animado. Vamos a hacer la visita al museo y el tour al estadio. Me he dado un guante porque hay así pantallas interactivas. Y entonces, con todo el tema del coronavirus, tienes que ir con la mascarilla y con el guante. La entrada cuesta 14 euros por adulto y la visita dura unos 45 minutos, el tour guiado. Y después visitas por tu cuenta el museo. Ahora son las 11 y cuarto y nos ha dicho que saldríamos a la una menos cuarto. O sea que puedes estar aquí media mañana tranquilamente. Y David está muy contento porque va a visitar un estadio de fútbol al que detenía muchas ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo el tour guiado. ¿Ves? Aquí tengo el pampo. Detrás mío. Nos han explicado que se construyeron en 2013, pero estuvieron tres años para finalizarla. primero se construyeron tres de las tribunas y la cuarta es la única parte que está en común en la misma ubicación y localización que el antiguo estadio de San Mames que por cierto estuvo 100 años operativo ¿Qué te parece la visita? Una auténtica pasada Es un precioso campo, ha merecido la pena Bueno, ya hemos salido de la visita del estadio de San Mames y bueno, he de reconocer que está muy bien hecha por dentro es súper chulo, la verdad es que es muy bonito y eso que a mí no me gusta el fútbol pero yo aún así, para no gustarme el fútbol le doy un 9 sobre 10 El puntito que me falta es que yo no siento la emoción del fútbol ¿Él le da? ¿Cuánto le das de puntuación? ¿Pero valorando qué? Yo qué sé, ¿valora la visita entera? Yo también, 9 seguro, sí No, la verdad es que está muy bien 10 no porque no soy trafo, pero un 9 sí Además es un club que me gusta y me cae bien Sí, no, la verdad es que está muy bien la visita por dentro El museo es interesante porque va a lo largo de la historia y es un club muy antiguo y luego pues las instalaciones deportivas están muy bien Además que al ser un campo nuevo, pues es todo moderno, está muy nuevo todo, está muy cuidado Entras a los vestuarios, bueno, ya lo habréis visto todo Y el campo en sí, la zona del terreno de juego, está muy bien para captar toda la emoción de la afición ¿Visita recomendable en Bilbao? Obligatoria Bueno, a ver, yo comprendo que si es gente que no le gusta el fútbol, pues no va a venir a ver esto Es parada obligatoria Queréis que saber que Bilbao se distingue perfectamente lo que es el centro de la ciudad de Bilbao del casco antiguo No son las mismas zonas en la ciudad, sino que están muy cerca y vas caminando de la una a la otra Pero así como el centro es de avenidas grandes, anchas, edificios clásicos y rotondas gigantes como esta que tengo detrás que tiene incluso un jardín con una fuente dentro Y luego, por otro lado, está el casco antiguo, que es la parte más vieja de Bilbao con las callejuelas estrechas, todas las plazas donde están llenas de restaurantes, de pinchos, etc. Hablando de transporte público aquí en Bilbao, hay varios métodos Podéis utilizar la red de autobuses locales Podéis utilizar también la línea del tranvía Hay también varias líneas de metro También bicicletas que puedes tomar para ir de un punto a otro Además, he visto que las bicicletas aquí son eléctricas Punto a favor porque Bilbao tiene muchas calles que son en cuesta Ahora mismo estamos en el tranvía Nos ha costado un euro y medio Estamos en la primera parada, que es la de Ratsurri Y en esta de aquí, el viaje sencillo, cuesta un euro y medio y queda un papelito En este papelito no hay que validarlo Pero en las otras paradas nos ha dicho el conductor Que te da una tarjetita de cartón Y eso sí que tienes que validarlo hasta en las máquinas Es importante que lo sepáis Y otra cosa también que he visto que me parece súper curiosa Es que para salvar algunas distancias de altura Por ejemplo, cuando quieres ir de una calle a otra y hay mucha cuesta Hay algún ascensor, son gratuitos En la ciudad pues va muy bien Me parece que la hormiga autómica entre las gafas y la mascarilla Pero es que en el transporte público es obligatorio utilizar mascarilla También en la calle Pero transporte público todavía más Vamos de camino a uno de los escenarios más famosos del País Vasco Que ha salido también en Juego de Tronos Para venir a este sitio, que os voy a decir la de nada Hay que reservar online Contrarán mucho el aforo Por eso es importante que lo hagas con tiempo Tienes que reservar día y hora Y aquí nos han dado un mapa Porque ahora hacen una ruta circular Hay dos parkings habilitados Tienes que dejar el coche en uno de ellos Que sepáis que son pequeños O sea, que es un poco faena para aparcar Y luego haces la ruta andando Como estamos aquí Y aquí detrás por fin tenemos San Juan de Gastelugaches Esa ermita que hay encima del peñasco Está simplemente unida a tierra Por una pasarela de piedra que hay Y es lo que vamos a recorrer ahora Aquí es donde está el castillo de Rocadragón De Daenerys Targaryen En la temporada Me parece que es la última o penúltima De Juego de Tronos La verdad es que el sitio es brutal Es impresionante Estoy a Chicharrar hace mucho calor Hace como 33 grados o así Y qué más os puedo contar de este sitio Que antes era prácticamente un sitio Totalmente desconocido De hecho aquí solo venía la gente del pueblo Y ya está Y se podía venir incluso en el mismo coche Hasta aquí Pero ahora que se ha popularizado tanto Y hay que hacer reserva Y hay que venir caminando ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar el ascenso De 241 escalones que hay Hasta llegar a la cima Por aquí caminaba yo nieve Bienvenidos a San Juan de Gastelogache Mira Mira como estoy desudada Esto es la vuelta De San Juan de Gastelogache La madre del cordero que cuestas Y treinta y pico grados Tengo un calor que te mueres aquí Tengo un calor En serio Es que es como si me hubiera tirado en el mar Y hubiera salido vestida Igual Me sudan hasta las pestañas O sea que traed bien de agua Y calzado cómodo Y que sepáis las chicas Que allí arriba hace mucho viento Con lo cual Mini falda de vuelo Complicado Si os la ponéis Ponéis unas bragas bonitas No es mucho trozo O sea no son en plan Siete kilómetros Pero yo creo que serán Dos y pico Sí dos y pico Lo vale es que es todo el rato de su vida Porque esto de aquí Así nos aprecia Pero es todo cuesta arriba Venga Vamos a seguir Ánimo Que me estoy ganando los pinchos de esta noche De vuelta desde San Juan de Gastelogache Hasta Bilba Hemos parado de camino En el castillo de Butrón Este castillo está en venta ¿Vale? Tres millones y medio de euros Así que si lo tenéis Y no tenéis vivienda Pues mira Aquí perfecto sitio para vivir La ubicación está indicada en el mapa Y aún así Haré un post sobre la visita de este castillo Es solo visita exterior El entorno es todo verde Es muy bonito Así que es muy recomendable Escribiré toda la información en un post Y os dejaré el enlace en la cajita de descripción Buenos días Último día en Bilbao Y habíamos venido a ver las vistas Desde el mirador de Archanda Y mirad con lo que me encuentro Está completamente vallado Y no se puede acceder Me han dicho que hay justo debajo otro mirador Y bueno Vamos a intentar verlo Pero igualmente Si venís aquí a Bilbao Este mirador es prácticamente De vista obligatoria Porque ves toda la ciudad desde arriba Para llegar al mirador de Archanda Podéis hacerlo tomando el funicular Desde abajo Desde prácticamente casi desde la ría Y así os evitáis subir todas las cuestas O si no también podéis venir en vuestro propio coche Como hemos hecho nosotros También he visto paradas de autobús Así que supongo que el servicio de líneas de autobús También llega hasta aquí Bueno vamos a probar a ver Desde aquí abajo Hay una carretera Con una pequeña pista Me han explicado Y vamos a ver si conseguimos ver las vistas de Bilbao Me apetecía despedirme de Bilbao Desde este mirador Y así tener una vista panorámica Y no sé si va a poder ser Vamos a intentarlo Estas vistas de Bilbao Merecen que te suscribas al canal Si todavía no lo has hecho Y que actives las notificaciones Para no perderte ningún vídeo Porque después de este Van a venir muchos más Y desde el mismo sitio Donde he empezado este vídeo También lo termino Nos vamos a marchar ahora mismo Al siguiente punto de la ruta Así que le decimos adiós a Bilbao Desde este precioso mirador Recuerda suscribirte al canal Dale like si te ha gustado Y sobre todo activar las notificaciones Porque van a venir muchos más vídeos Y si quieres verlos Y no perdértelos Pues tienes que hacerlo También puedes seguirme por redes sociales Como Instagram Como arroba cualquier Así que te espero por allí Un beso muy grande Y hasta el próximo destino